¡Hola, hola, hola! Somos On Demand y estamos On Demand por el Multimedio UNLAR. Como cada semana, haciendo este programa en el que hablamos de tecnología, sociedad, redes. Somos Maximiliano Brón y Luján Juica. Y esta semana en particular... Vamos a estar hablando de cómo implica la felicidad sobre las redes sociales. ¿Felicidad y redes sociales? ¿Van juntas? ¿Van de la mano? Parecería que sí. Todo el mundo es feliz. Sí, no sé dónde dejé el teléfono, pero si agarramos el teléfono y scrolleamos un poco, y no vemos la gente sufriendo, las redes son un recorte de la realidad. El recorte que nosotros elegimos para mostrar al resto. Y ahí mostramos nuestra parte más feliz. Bueno, justamente como usted dice, es un recorte. No es que yo muestro mi tristeza. A veces hay personas que muestran, pero mayormente... Son la excepción. Son la excepción. Pero mayormente la gente muestra su felicidad, muestra a su perrito, muestra la comida que están comiendo, valga la redundancia, muestra un paisaje. Siempre se ve feliz. Pero esto a veces como que lo afecta a uno. ¿Por qué uno puede estar scrolleando en el celular, tipo todo súper mal, triste, despeinado, con el peor de los ánimos, y dice, uh, este está de vacaciones en Miami? O, mirá, fiesta con amigos. Ay, qué lindo su perrito, qué lindo esto. Si bien tenemos una parte de nuestra vida feliz, nuestra vida no es continuamente felicidad, y aparece un trastorno que se reconoce por sus siglas en inglés, que es el FOMO. Algo así como el no quedarse afuera. El problema es, bueno, pero si los otros están de fiesta, no me puedo quedar afuera. No puedo ser menos, no puedo estar menos. Y aparece también esta necesidad permanente de estar en la misma situación y en la misma condición en la que aparecen mis grupos o aquellos que forman parte de esos grupos cercanos a los que yo pertenezco en las redes sociales. Justamente la Universidad Nacional de Singapur hizo un breve estudio que todo esto de que nosotros estemos viendo a través de nuestras pantallas la felicidad de los otros nos ocasiona tristeza, nos ocasiona baja autoestima, hasta llegar a ansiedad. Exacto. Esto que parece que los otros son felices, mira lo que es mi vida. Mira todo lo que tengo que hacer, mira las cosas que me pasan. No, es la vida de todos de la misma manera, con altibajos, cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, esto de que el recorte de la vida de uno que comparte en redes sea tan ideal, sea tan feliz, lleva y coinciden, como el de la Universidad de Singapur como el de otras universidades que lo han estudiado, en un montón de trastornos que puede llegar a generar. ¿Por qué? Porque quien está del otro lado piensa, tengo que llegar a lo mismo. No puede ser que ellos estén así y yo la esté pasando de esta forma. No puedo subir nada o tengo que subir, genera un efecto negativo totalmente distinto a lo que se pretende mostrar. Además, uno dice, bueno, no me siento parte del grupo. Por ejemplo, estas personas están haciendo esta actividad. ¿Por qué yo no la hago? ¿Por qué no puedo viajar? ¿Por qué no puedo salir a comer a ciertos lugares? Y es como que uno va entrando en esa pequeña depresión, que se siente mal, se siente angustiado. Y es como que se pone a plantearse si entra o no encaja en algún lugar. Sí, en este mismo sentido, algunos de los autores que investigan esta temática han establecido una división casi clásica de la separación de grupos entre los endogrupos y los exogrupos. El endogrupo sería aquel en el que están tus conocidos. En las redes hay algunos que tenemos gente conocida nada más. Otros que tienen todos desconocidos. Y sin embargo, comparten un lugar. Aquellos, nuestro grupo cercano, quienes nos conocemos personalmente y tenemos algún tipo de afinidad. Y aquel grupo más lejano con los que no tenemos esta afinidad. Inclusive, está estudiado también cómo, de acuerdo al grupo en el que estén estas personas con las que estamos relacionándonos y lo que publican, nos generan diferentes efectos. Y bueno, también pasa esto de que, por ejemplo, si es un grupo ya más o menos como conocido, digo, bueno, como que puede pasar, lo dejamos llevar un poco. Pero en cambio, si es un grupo que está más separado de nosotros, que lo desconocemos. Y es como que uno tiene esas ansias de llegar hasta ahí, por lo menos. Lo que nos debe quedar claro es que lo que publicamos en redes es un recorte. Si lo hacemos con nosotros mismos, nosotros no elegimos todo para subir. Elegimos que subir a redes cuando hay algo lindo. Uy, mira qué buena toma esta. Mira qué buen momento para subirlo a Instagram. Mira qué buen momento. Con el resto pasa lo mismo. Parecería que en ese instante nos olvidamos lo que hacemos nosotros para entender lo que hacen el resto. Si nosotros estamos eligiendo el mejor momento y el resto de nuestra vida no es toda así, ¿qué nos hace suponer que el resto vive una vida color de rosa? Tal cual. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que cada cosa que nosotros publicamos siempre va, siempre como que tiene un porqué detrás. Pero también entender que el otro publica las cosas y no es solo felicidad, no es solo alegría, sino que uno elige qué publicar y elige también qué mostrar las redes sociales. Yo, por ejemplo, soy de esas personas que intentan mostrarse bien. No me gusta ser del otro tipo de la sociedad que publica cosas tristes. Es como que estoy más categorizada. Mostramos el mejor momento. De hecho, mayoritariamente mostramos eso. Es más, tenemos las fotos de un mismo momento y buscamos en la que nos vemos mejor. Nos gusta vernos de la mejor manera. Y no está mal eso. El problema, y donde invitamos a la reflexión, es decir, no creas que del otro lado no está pasando lo mismo. Es el común denominador. Lo hacemos todos de la misma manera. Y reflexionando sobre esto podemos evitar o intentaremos evitar algún tipo de ansiedad que nos produzca por no estar en la mejor condición. Tenemos altos y bajos. Sí, sobre todo, más que todo, es cuidar la salud mental. La salud mental es importante, así que no creas que las redes sociales muestran el 100% de las cosas. No todo es real. Acordate de lo que haces vos cuando publicas, que es elegir el mejor momento. El resto está siendo el mismo. Este fue el tema de la semana. Y si vos querés pedirnos tu tema, nos podés enviar un mensajito a Multimedia Unlar. Estamos en todas las redes sociales. Somos On Demand. Y estamos On Demand. Hasta la semana próxima.